Mira chaval, madre mía que confianza tengo hoy, es que soy un león negro, soy un maldito león negro Muy buenas a todos, soy Juan A6 y vamos a hablar de la camiseta número 11 de mi lista de las 30 mejores del año Como os dije ayer en este vídeo, ayer hablamos del Bormut, ayer hablamos del mar, de esa camiseta celeste, de esa camiseta tan atractiva Pero es que hoy, hoy soy un león, entonces hoy tengo que desprender pasión, tengo que desprender y hablar bien Esa viveza que tienen los leones porque vamos a analizar un camisetón Si te está gustando esta serie, dale a like, suscríbete al canal que yo no sé cómo todavía no estás suscrito Y ponme comentarios, si esta camiseta de leones negros, porque somos leones, merecía estar o no merecía estar en la lista de las 30 mejores del año Ahora si es así, empezamos La verdad es que ayer hablábamos de la camiseta del Bormut, que era más tranquila, intentamos hablar así de un ritmo más pausado Y era de Umbro, porque Umbro es un auténtico marcón, ya no es una marca, es un marcón, es una marca que hace camisetas increíbles Os dejo por aquí un vídeo donde analicé, bueno no analicé, sino que di mi punto de vista sobre las mejores marcas Creo que Umbro la puse la cuarta, mentira cochina, ahora estaría la primera o la segunda Y nos ha hecho este camisetón de leones negros, que os tengo que agradecer que vosotros me lo dijeseis Yo no conocía esta camiseta de este equipo mexicano, de la liga Expansión MX Si me equivoco, corregidme, porque yo tampoco manejo tanto Latinoamérica Pero el caso es que en cuanto me lo pasasteis, dije, esta camiseta es preciosa, esta camiseta me la quiero comprar Solo que falsa será complicada, así que bueno, si conocéis algo, déjamelo en comentarios a ver si la podemos conseguir baratita de precio Y que no me cobren 300.000 euros por el envío Y bueno, es verdad que muchos me van a decir que es una camiseta bastante simple Sí, sí, lo sé, pero es que a mí esta combinación de colores, el negro, el amarillo, el rojo, creo que queda genial El tamaño de bastones me parece el idóneo, lo he comentado muchas veces Como en esta camiseta que analicé del Barça, que el tamaño de los bastones me parece... Ese tamaño tan finito me parece increíble, mucho mejor que este, que es mucho más estándar y más clásico Y por eso esta camiseta ya me pirra tanto colores como el bastón Es verdad que la publicidad es bastante fea Las pritinas y el cuello en dorado, este dorado amarillo, quedan muy muy bien Y sobre todo el escudo y lo va a transmitir los leones negros Son increíbles los leones, tanto como animal, como equipo No tengo ni idea de ningún jugador, no tengo ni idea de nada Pero me encanta, me encanta el concepto de la camiseta Me encanta lo que digo, los colores, me encanta el escudo, no sé, me encanta todo Y por eso esta camiseta quizá está un poquito arriba Ahora que reviso un poco la lista, la del Brighton me gustaba mucho La que analizamos ayer del Barça me gustaba mucho Pero esta se cura en el puesto número 11 No sé qué pensáis, si para vosotros quizá merecía estar un poco más abajo Es decir, entre las 10 primeras, que yo creo que no, no llega tanto O merecía estar un poquito más arriba en cuanto a puesto 25, 30 o al 20 Es verdad que yo ahora viéndolo, igual me he sobrepasado demasiado Pero es que el tema de los leones mola un montón Y si encima son leones negros, pues mola más Así que bueno, la metió en el puesto número 11 Ahora ya dejando de tonterías y de exageraciones y tal Ponme en comentarios lo que tú piensas, que estaré encantado de leerte Y bueno, pues eso, que lo pongas en comentarios Que estaré encantado de leerte Es que tampoco sé muy bien cómo cerrar esto Así que vamos a conversar un rato A largo del vídeo, tú te quedas, así subimos la retención de audiencia Te suscribes, ¿no? Y también dejas un like, es muy importante Si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal Aquí te voy a dejar el vídeo de la camiseta del Bournemouth Donde hablaba mucho más pausado, mucho más tranquilo Ese azul a mí me serenó, era increíble Sígueme en mi Instagram, que últimamente no lo estoy diciendo Activa la campanita, que en diciembre son dos vídeos diarios Y mañana nos vemos ya con el puesto número 10 Así que suscríbete, que es importante Adiós